Buenas a todos, a continuación vamos a intentar dibujar una hélice con forma de toro o sea, una figura como la que tenemos delante en la pantalla vamos a explicarlo de una manera lo más simple posible bueno, cerramos esto archivo nuevo vista frontal voy a dibujar una circunferencia que nos va a servir un poco de referencia para orientarnos en el espacio a continuación voy a dibujar otra en un plano perpendicular al delantero son dos circunferencias perpendiculares esta pequeña es la que nos va a generar la hélice y la otra pues la vamos a utilizar un poco de apoyo voy a dibujar un diámetro de la circunferencia pequeña por mi alrededor voy a borrar el contenido de esta mitad y el de la otra seleccionamos esta media circunferencia y la quitamos con cortar porque después la voy a utilizar, la pegaré posteriormente y en esta circunferencia también voy a borrar el contenido realmente es lo más importante aquí en estos puntitos este y este pues para poder borrar lo demás hay que darle a explotar la curva si nos explotaremos ya podemos seleccionar segmentos de hecho ya no me sirve prácticamente ninguno voy a borrarlo vamos a borrar estos que quedan aquí y esto y esto que no me interesa que toquen con la curva porque después la podíamos mover y si no se ven bien detrás bueno ahora cogemos la herramienta mover y digamos este arco accesible borro el diámetro que dibujé anteriormente ya no me hace falta tenemos ya media circunferencia abierta ahora pego la parte que había quitado antes la pongo con mover a continuación de la anterior donde estaba y ahora quito la selección pincho con el ratón fuera cojo la herramienta mover y tiro de ella pues aquí pasa algo vamos a darle a desaje y vamos a empezar mover dejamos este punto y lo desplazamos hasta ahí a esa esta sería pues nuestra primera curva la que va a generar truja ya puedo borrar los segmentos estos que tenemos en casa esta sería como la semilla ahora vamos a rotar selecciono con el ratón hago una captura selecciono cojo la herramienta rotar sobre el eje verde ahí transportador verde cojo este punto pulso control y muevo y me voy a montar como hemos rotado 30 grados se ve ahí abajo que pone ángulo 30 grados pues habrá que multiplicar escribir en el teclado por 12 o sea que repite esta operación que acabo de hacer 12 veces le doy a intro y ya está y por último le vamos a dar grosor porque esta figura parece como de alambre vamos a poner una circunferencia voy a situar una circunferencia en la dirección del eje verde vamos a intentar situarlo a lo mejor en este plano para que salga bien ahí se ve bueno pues ahora voy a seleccionar toda la helicia y voy a quitar de la selección pulsando control y shift que está justo encima el círculo lo quito ya sabe la herramienta sígueme que curva tiene que seguir ahora yo pulso sígueme y pulso sobre la circunferencia el programa se pone a calcular cosas cuando termine pues recorrer a toda la curva le dará un grosor circular en este caso podría haber sido de otra forma bien pues esta sería nuestra figura una especie de toroide radical ¿no? porque la forma es de él y eso es todo muchas gracias muy bien como